Aquí traigo la guitarra y la corja Porque tú mami no oyes a petear Ella piensa que me va a bajar el dolor Se equivoca porque me doy esa barra en mi sabor Que se te ponga en el capital Aquí traigo mi perro y yo no ero Yo vengo completamente sobrero Y traigo algo bueno para ti Se fue, diré que voy a morirme No es que me voy a divertirme Y no es que te y que te pepe Por eso ya van a ver compadre ¿Cómo es que? Como se canta y se ve en un solo pie Ya van a ver compadre ¿Cómo es que? Como se canta y se ve en un solo pie Por eso ya van a ver compadre Como prometida Toda la que quieras Llego tan sincero en la unidad Aquí de aquí no se va a quedar Y si canta y se ve en un solo pie Que no se ve en un solo pie Y nadie vaya por eso sentimental Que te hagan la cura para más de amor Ahí le escucha esa guayana que me hace vibrar Y Diego toco mi fón y toco con Dios Ahí te traigo el perro y yo no ero Yo me hijo, amor, para el compañero Y quiero lo bueno para ti Yo sé decirme ya ven Y a mí esto no me estoy Por eso ya voy a gozar la vida Porque no me sé loco Diga toda la que quieras que ven Diga por qué no se ve en un solo pie Ya van a ver compadre ¿Cómo es que? Como se canta y se ve en un solo pie Ya van a ver compadre ¿Cómo es que? Como se canta y se ve en un solo pie Por eso ya voy a gozar la vida Porque no me sé loco Diga toda la que quieras que ven Diga por qué no se ve en un solo pie Oye, dica Por eso ya voy a gozar la vida Porque no me sé loco Diga toda la que quieras que ven Diga por qué no se ve en un solo pie Uy, 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 Gracias por ver el video.